En este momento estamos por hacer una pequeña reseña de este gran juego que es The Last Story del señor Sakaguchi, exclusivo para Wii. Y con ustedes el señor Chucho. Chucho, llevas ya rato jugando a este juego, ¿no? Pues voy más o menos como una hora dentro del juego, más o menos. Un poquillo más de una hora. Ahorita, ¿qué nos puedes decir del juego? Mira, sinceramente, bueno, pues este fue un juego hecho para Wii, para la consola del Wii. Entonces, gráficamente no está, por ejemplo, a la altura, digamos, de lo que fue el Final... ¿Cuál fue el último que salió, perdón? Final 14. Gráficamente, pues sí, es un poquito inferior, vaya, porque fue realizado para el Wii. Pero, sinceramente, desde que enciendes la consola, o sea, desde que comienzas a jugar, sientes, bueno, para los que han jugado, pues, los Final Fantasy anteriores o todo lo que ha hecho el señor Sakaguchi ahora que tiene la empresa esta de Miss Walker, desde el inicio se siente su presencia, bueno, vaya, su forma o su estilo de hacer juegos, de producir juegos. De hecho, también la música está hecha por Nobuo Uematsu, digo, que también siempre trabajaron juntos. Entonces, por ejemplo, ahorita, bueno, voy avanzando un poquito en la historia. Desde el inicio, como les menciono, se siente mucho como los antiguos Final Fantasy, obviamente con mejores gráficos, pero refiriéndome del 9 para atrás, creo yo. Entonces, ahorita se ve muy prometedor, perdón, apenas vamos iniciando, pero sí, hasta ahorita le está interesando bastante. Yo digo que sí es, si lo encuentran, porque hay muy pocos aquí en América, si encuentran uno, comprenlo. ¿Cuál es el estilo de batalla, Chucho? Es RPG, pero de acción y en tiempo real, o sea, hay un grupo de enemigos, por ejemplo, así en la tierra, y tú empiezas a luchar con los de tu pari, todos al mismo tiempo. Entonces, tú les puedes dar órdenes a ellos de repente, más que nada tú manejas el personaje principal, te cubres, te mueves, saltas, es acción, o sea, más que nada un RPG de acción. Pero aún así, sí se siente un poco también, un poco, verdad, lo que es por turno, porque antes de comenzar la batalla, te dan tiempo de que revises el campo de batalla, y que vayas haciendo una estrategia antes de empezar. Entonces, sí se siente un poquito también como que la estrategia todavía viene. Ya vamos a grabar. Bueno, Chucho, entonces, Chucho seguirá a jugar en ese momento más de el buen The Last Story, exclusivo para Wii. El encuentro, la verdad, es una muy buena opción, Chucho no quiere dejar de jugarlo, lo está jugando en el Wii U, de hecho, así que no quise jugar nada nuevo más que The Last Story. Bueno, Chucho, nos despedimos. Nos despedimos. A ver, Rota, ahí se ve. Esto fue una pequeña reseña de The Last Story.